¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Estoy muy emocionado porque este tema del que vamos a hablar en este video me apasiona y me emociona profundamente. Yo soy Pepe, soy terapeuta energético y también soy psicoterapeuta y bienvenido a mi canal de YouTube. En este video vamos a hablar acerca del niño interior. Antes de comenzar quiero recordarte que este es un video que pertenece a una serie de videos en los que estamos hablando de cómo amarnos a nosotros mismos. Y en los primeros videos estuvimos hablando acerca del proceso en el cual te conviertes en tu propia pareja. Este segundo paso, en este momento estamos terminando este proceso en el que nos convertimos en nuestra propia pareja para dar paso a encargarnos de nuestro niño interior. En mi opinión es muy importante que primero realices la primera parte que es convertirte en tu propia pareja porque hacerte cargo de tu niño interior requiere de un grado de compromiso mucho más grande que ser tu propia pareja. Es literalmente como se escucha, hacerte cargo de una persona más pequeña que tú. Eso requiere de un compromiso muchísimo más grande que simplemente tener una relación con una persona. Sé que esto te puede estar sonando loquísimo, pero créeme, en el proceso de desarrollo personal cuanto más practicas, cuanto más te comprometes con tu desarrollo espiritual y emocional tiene más sentido lo que te estoy diciendo. No es una regla tajante, creo que podrías comenzar a hacerte cargo de tu niño interior y un tiempo después darte cuenta de la importancia de convertirte también en tu propia pareja. Sin embargo, creo que en escala de exigencias es mucho mejor empezar con los videos anteriores. Sin embargo, si ya estás aquí, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que entender muy bien qué es el niño interior. Puede sonar un concepto un poco ridículo, cursi o muy abstracto que tal vez eso esté impidiendo que nosotros entendamos completamente a qué nos referimos cuando hablamos del niño interior y la importancia de esto. El niño interior es una dimensión de nosotros mismos, no es una parte separada de nosotros mismos es una dimensión de nuestro ser que habita, que no habita, que existe en nosotros y con la cual convivimos y nos desempeñamos todos los días de nuestra vida en todo momento. Es una parte de nosotros mismos, es la parte de nosotros mismos más emocionalmente hablando, más profunda que tenemos. Es la dimensión emocional más profunda que hay dentro de nosotros y que también es el puente entre nuestra parte emocional y nuestra parte mística espiritual. Yo le llamo al niño interior, es uno de los lugares de poder, es uno de los lugares donde se gesta nuestra magia porque cuando nosotros aprendemos a convivir, a escuchar y a cuidar de nuestro niño interior es cuando nuestro potencial creador, es decir, nuestra capacidad de crear las circunstancias que deseamos en nuestra vida, más se dispara. Es cuando aprendemos a tener más control sobre nuestra vida y a crear una vida en la cual nos sentimos más plenos, más felices, más satisfechos y en la que sentimos que ejercemos una participación en lo que nos sucede y ya no somos víctimas de los acontecimientos que suceden en nuestro día a día. Lo segundo que tenemos que entender acerca del niño interior es que este no es un concepto que tenga que ver con un periodo de tiempo únicamente. Podríamos caer en la trampa de pensar que nuestro niño interior fue algo que sucedió en nuestro pasado y que ahora que somos adultos, el niño interior es simplemente un cúmulo de memorias y recuerdos que en algún momento nos ocurrieron en nuestra vida. No es así, porque la dimensión emocional de nuestra vida no respeta el tiempo y el espacio. Esto es un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, pero no voy a tratar de esto en este video. Simplemente quiero que entiendas que el niño interior es más bien como algo que se desarrolló en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida y que pasó a ser parte de nuestro ser y ha ido caminando con nosotros hasta el día de hoy en el que somos adultos o adultas. Es como si ahora tú eres ese niño interior junto con tu adolescente interior, tu adulto interior y todas las dimensiones que te componen. Es decir, la persona que se va a trabajar, la persona que es pareja, que es papá, mamá, que es hijo, que es tío. Todas esas partes de ti se conjuntan y además una de esas partes que abarca todas estas es tu niño interior. Nunca has dejado de ser niño en cierta forma. Una vez dejado en claro esto, vamos a entender por qué vamos a sanar el niño interior, qué es lo que tiene de malo nuestro niño interior. Vamos a explicarlo con todo el detalle posible en este video. Lo que sucede es que nosotros hoy en día vivimos en una sociedad que no está capacitada para cuidar a un niño. Sé que esto puede ser fuerte de escuchar, pero créeme, es importante que lo veamos y lo aceptemos. Cuando un bebé nace, nace con la capacidad y con la necesidad de ser amado por, no solamente por su papá, por sus papás, por sus familiares, nace con la necesidad de ser amado por la humanidad entera. Así es como lo escuchaste, nace con la necesidad de que la humanidad entera lo ame y nace con la capacidad para amar a la humanidad entera. Sin embargo, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad que es muy incompetente a la hora de satisfacer esa necesidad tan grande de amor en un bebé. Por consiguiente, el bebé tiene que empezar a reducir su necesidad de amar y su capacidad de amar hasta dejarla en un tamaño que es seguro utilizar en nuestra sociedad. De esa manera se van creando cada vez más heridas, más cicatrices y corazas energéticas o maneras de hacer que no nos lastime tanto el trato de la sociedad y por consiguiente limitar un poco nuestro amor para que nuestra necesidad de amor y nuestra capacidad de dar amor no nos esté causando todo el tiempo heridas con las cuales sea muy difícil y no podamos tratar en el día a día. Esto suena muy abstracto, pero estoy seguro que lo has visto todos los días de tu vida en muchos tratos. Seguramente hay gente a la que amas mucho, pero que como no te sientes correspondido optas por limitar el amor que le das o también al revés, a lo mejor tú estás del otro lado hay gente que te ama mucho, pero tú no puedes satisfacer su necesidad de amor y optas por limitar o mantener distancia para no lastimar a otros y no lastimarnos entre nosotros mismos. Es importante que lo veamos, no es un juicio, no es un regaño a nosotros mismos no tenemos por qué sentirnos mal con esto, es simplemente algo que tenemos que ver necesitamos incrementar nuestro nivel de conciencia para crear una sociedad en la que nuestro amor pueda ser más, más nutrido. Nuestra necesidad de amar necesita nutrirse más de nosotros mismos por eso estoy haciendo estos videos y por eso mucha gente más está desarrollando todo tipo de terapias todo tipo de métodos para poder volvernos personas más conscientes y más amorosas. Una vez entendido esto, es importante que entiendas que conforme fuimos creciendo en nuestra infancia aprendimos a lidiar con la sociedad y eso conllevó limitaciones en nuestra capacidad y en nuestra necesidad de amar. Estas limitaciones se integraron a nuestro niño interior y nuestro niño interior a su vez se integró a nuestra vida. Eso quiere decir que el niño interior que llevas dentro de ti todos los días de tu vida sigue cargando con estas limitaciones y cada determinado tiempo te exige o te pide no te exige, te pide que por favor las cures, las sanes y las atiendas. Y como nuestro niño interior, como dije al principio del video, tiene nuestro potencial creador más grande estas necesidades se te manifiestan en la vida a través de situaciones, experiencias, personas, relaciones que te exigen sanar las heridas de tu infancia. Es así como nuestro niño interior se comunica con nosotros. Por esa razón es importante empezar a cuidar de él porque si no nosotros queremos que estas circunstancias, experiencias o relaciones son cosas de la vida que no tienen nada que ver con nosotros mismos que aparecen simplemente para causarnos dolor cuando en la realidad es que somos nosotros mismos los que estamos creando estas situaciones para poder sanar heridas muy profundas que tienen mucho tiempo habitando en nuestro interior. Entonces vamos a recapitular lo que dije en el video. Número uno, nuestro niño interior habita dentro de nosotros y seguirá habitando el resto de nuestra vida. Número dos, por la primera razón es muy importante sanar las heridas de nuestro niño interior ya que número tres, en nuestro niño interior es donde está nuestro potencial creador más elevado por consiguiente de no sanar nuestro niño interior, nuestro niño interior hará o nosotros mismos estaremos creando todo el tiempo situaciones que nos demanden y nos exijan sanar heridas del pasado. Muy bien, espero este video te haya servido. No olvides suscribirte a mi canal para poder estar al pendiente de las siguientes partes de la sanación de nuestro niño interior y de otros temas parecidos a este. Ayúdame a compartir y dale like si te gustó este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!